El arte es la mayor manifestación del amor y los tones otorgados por el Creador. A través de éste, podemos expresar las emociones y pasiones que llevamos dentro. Poder desarrollar la dádiva que nos fue dada es muy importante. Despertar una musa que permanecía dormida, darle rienda suelta a la imaginación y crear. Dibujo, pintura, escultura, grabado y decorativas son solo algunas de las expresiones del arte en el mundo y también algunas de las que se enseñan en Atelier 7, una excepcional escuela artística ubicada en la zona oriental de Santo Domingo, donde se reúnen niños, niñas y adolescentes a recibir instrucciones para aprender a crear en cualquiera de sus manifestaciones. Pero entre tantas ramas que tiene el hombre para aprender y cultivar su inteligencia, ellos escogieron el arte. Y Fernely Lebrón, director artístico de la escuela, explica el porqué. Pero Enrique Rureña les dijo, solo la cultura salva los pueblos. Entonces, yo creo que el arte como manifestación es una manifestación sublime del ser humano. Yo creo que el arte es una manifestación que conecta al ser humano con Dios. De hecho, la historia inicialmente se recogió a través del arte, de la pintura, iniciando por los grafismos que se encontraron en cavernas antiguas. Y el hombre prehistórico, la manera que tenía de manifestarse era a través del arte. Claro, de manera inconsciente lo hacía, pero ahí tenemos ese legado. Un legado que, por supuesto, aquellos amantes del arte en su máxima expresión se han encargado de seguir llevando. Por eso nace esta escuela, un lugar donde los niños y jóvenes pueden ir a aprender y a cultivar conocimientos y facultades. Sus alumnos, aunque jóvenes, están conscientes de lo que quieren hacer y aseguran que en poco tiempo han obtenido una sabiduría y manejo del arte sorprendentes, incluso mucho más de lo que ellos mismos esperaban. Yo llegué aquí sin mucho conocimiento sobre lo que era el dibujo y en poco tiempo he alcanzado mis expectativas. No pensé que me iba a servir tanto, ya que mis profesores me han ayudado muchísimo. Pero no solo son artísticos, son también ambiciosos en el buen sentido de la palabra. Sus objetivos son ayudar a crear un gran lugar donde se cultive arte por y para el país. Soñadores que piensan convertirse en una meca de las cosas artísticas y enseñar de esa manera su legado. Nosotros pretendemos llevar esta escuela al nivel más alto que pueda llegar una escuela. Claro, se empieza desde abajo. Y es muy bueno que se empiece desde abajo, porque nos va a permitir saborear paso a paso cada etapa de este proceso. Que todos aprendan según sus necesidades. Esa es otra de las políticas de la escuela. Lo que permite que todo tipo de personas pueda asistir a las clases de arte de Atelier 7. Puede venir todo tipo de personas de toda edad, porque aquí las clases se toman personalizadas y van ayudándolos de acuerdo a lo que necesitan. Aquí hay niños, hay jóvenes y también hay adultos. Y a los tres tipos les sirven. La escuela va de la mano de la Fundación Natividad de Lebrón, la cual tiene como objetivo asistir a las personas con cáncer y educar a las que no para su prevención. Una escuela de arte no sirve solo para educar, sino para disciplinar y organizar al ser humano. Atelier 7 busca enseñar esos conceptos y que en la zona oriental de Santo Domingo se exploten las capacidades y creatividad del ciudadano dominicano al máximo. Quien estudia arte, lo primero es que explota al máximo la creatividad. Todos somos creativos. Solo que eso hay que disciplinarlo y hay que descubrirlo. ¡Gracias!